Entonces estamos con las palabras más correctas que pueden salir. Correcto. Yo decía José María Vargas, un escritor, sido colombiano, que todo hombre tiene un precio simplemente de llegar a él. Y parece que su jefe, su externa y caterón, llegó a su precio. Ahí va mi pregunta. ¿Cuál es su sentido? ¿Cuál es su sentido? Como legislador, como funcionario, ¿puede porque? Se viene a rasgar las vestiduras diciendo que la reforma ofrenda a una clase media. Se viene a rasgar las vestiduras, se viene a rasgar las vestiduras, se viene a rasgar las vestiduras. Se viene a rasgar las vestiduras, se viene a rasgar las vestiduras.